Familia de con las bases llenas, con Lourdes Gurriel Jr. Lourdes, remar contra corriente, ganan este importante campeonato que es para ti estar... ¿Qué pasa por tu mente en una Serie Mundial? No, todavía, de verdad que para mí actualmente lo que siento es como si tuviéramos otro juego de la temporada mañana. Como que estamos viviendo un sueño, de verdad, estar aquí es una cosa grandiosa, pero enfocarnos en el juego que es lo principal. ¿Cómo cambió la mentalidad? ¿Iban abajo en la Serie entre Filadelfia? ¿Terminan ganando los últimos dos compromisos? ¿Qué se hablaba en el Clubhouse para salir de esto? No pensé que estábamos abajo, sino que teníamos que salir a ganar un juego, a ganar un juego más y así fue. Salimos juego a juego y esa ha sido la clave de nosotros. Lourdes, de lo que has visto de este equipo de los Rangers en post-temporada, a diferencia de la temporada regular, ustedes enfrentaron cuatro oportunidades, se llevaron tres de esos juegos. ¿Qué han podido ver este equipo de los Rangers en cuanto a fortalezas o virtudes o quizás debilidades para esta rivalidad? Para nada nos vamos a enfocar en lo que hicimos en la temporada regular, porque así mismo fue como los Dodgers hicieron con nosotros, estuvieron muy superiores durante la temporada y mira lo que pasó en la post-temporada. No podemos pensar que porque le ganamos tres de cuatro juegos en la temporada regular vamos a estar superior a ellos, ni mucho menos, son un equipo de mucha calidad y hay que enfocarnos, enfocarnos a continuar con nuestro juego, que es lo principal. Ovaldi va a ser el abridor por los Rangers el día de mañana, de lo que han visto de él, que pueden quizás explotar para tratar de conseguir algo de él. No, Ovaldi es un gran pinche, como tienen ellos un gran staff y como te dije, salir a hacer un buen plan para atacarlo temprano, que es lo principal de nosotros. Dos equipos que al principio de la temporada nadie los pondría que serían en la Serie Mundial. ¿Qué significa eso para ustedes y el trabajo que les ha costado llegar a esas instancias? No, claro, siempre nos tomaban como el equipo pequeño, no solo ahora, sino desde que empezó la temporada. Hemos sabido sobreponernos a eso, desde el minuto uno de la temporada pensamos que podíamos hacer más, que solo tener un buen récord en la temporada y mira dónde estamos hoy. Abrir la Serie Mundial aquí de visita a ustedes en esa casa, ¿Qué tanta desventaja le da a un equipo y cómo ustedes manejan esa presión de los primeros dos juegos? Bueno, ya venimos jugando fuera desde bien temprano en la punta de porada, así que para nosotros es algo más de rutina salir a enfocarnos en nuestro juego mañana, sin pensar de que tenemos que ir a casa con un récord X, solo jugar juego a juego. Lo mencionaba Pedro, las fortalezas que tienen los Rangers de Texas, ¿Qué es lo que ustedes han analizado de ese equipo? ¿Qué es lo que van a tener que tratar de parar desde el principio para poder sacar tres? Más que pensar en las desventajas de ellos, hemos pensado en la fortaleza de nosotros, en no dejar de hacer nuestro juego, en tratar de mantener la calma, y sin importar lo que pase en el score, seguir a hacer los juegos, los nueve innings, que eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Lourdes, este equipo es muy especial, si no responde uno, responde otro pelotero día tras día. ¿Cuál ha sido la clave de este éxito para que todos aparezcan en el momento clutch? Eso, mantenernos unidos y preparados. Nadie sabe cuándo le pueda tocar desde su oportunidad, lo que sí estamos preparados, lo mismo el bullpen como el line-node, que en cualquier momento nos puede tocar. Un mensaje para la comunidad latina que te apoya. No, que gracias, gracias por el apoyo, de verdad que ha sido increíble y espero que siga así. Gracias. Estás viviendo un sueño, un sueño que muchos latinos quisieran tener, algún día se imaginaron.